Cuadra de marcha, impresionante, nosotros paramos todo, porque vivas y libres nos queremos con todas nuestras identidades. Como pueblo mapuche no concebimos la vida sin territorio, del cual recibimos medicina, alimentos y conocimientos que nos permiten proyectarnos. Este Estado racista y patriarcal nos impide ejercer nuestros derechos colectivos. A nosotras nos mata la reducción territorial, la contaminación, el extractivismo, la evangelización que imposibilita nuestra vida comunitaria. Alzamos nuestra voz en defensa del Ichófil-Muñén y por el derecho de las mujeres a decidir, por justicia y libre determinación de nuestro pueblo y por un Estado plurinacional. ¡Felicomotor! ¡Mari Chihuahua! 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 Gracias por ver el video